Y luego, Sergio Mayer, el fin de semana, durante la comida que tuvo con los nominados, volvió a decir, yo no sé si no le queda claro en qué pantalla está, pero volvió a decir que en Televisa le hicieron fraude en el primer Big Brother en el que estuvo. ¿No? En donde dice él, llegó a la final con Roxana Castellanos, enlazan a Verónica Castro como la conductora, y cuando la enlazan, ella le dice, ok, voy a decir el nombre del ganador, y el segundo lugar sale de la casa, ¿ok? Y entonces ella dice, el ganador es Sergio. Ok. Tres doritos después, dice, a ver, no, 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 espérense, espérense, que salgan los dos y acá decimos el ganador. Se le aplicó igual que a Yolanda. O sea, después de haberle dicho, tú eres el ganador, le dice eso. Él al salir junto con Roxana Castellanos, que dice que Roxana se la mantuvo empastillada, así dijo. Que se la mantuvo medicada, y que no es, y que era una sombra en la casa. Roxana. Sí. Ok. Eso dijo Sergio. Salen y ven que están los de otro rollo, y está Eugenio Derbez, y que obviamente, dice él, movieron sus influencias para que Roxana ganara. Mira, en aquellos tiempos se podía votar por el, por mensajes, ¿no? Sergio, número, no sé qué, 98. Desde el celular. 15 desde tu celular. Y ahora es QR. Y cada mensaje costaba, ¿no? Pero antes se podía votar a 24-7 todo el tiempo, y ahora nada más es por la gala, cuando está la gala. Oye, antes Sergio no tenía pelo, trae, se hizo otro planteo, ¿qué pasó? Se injertó, mira, ya tenía más entradotas. Sí, y luego como cuando se te está cayendo el pelo y ya mejor te lo cortas. Ahora, dice él que lo que pasó ahí también, es que se tuvo que ganar el derecho de piso, porque él se había ido a TV Azteca. O sea, él, acuérdate que empezó en Televisa con Garibaldi. Y estaba regresando. Y luego se fue a TV Azteca y estaba regresando en Big Brother. Y dice que lo nominaron todas las semanas. Y yo estaba viendo videos de aquella época. ¿Y era igual de Mamón? Era igualito. Decía lo mismo. Lo mismo que estás oyendo ahorita, lo repitió como mantra. Sin pelo. Sin pelo. A lo mejor por eso en Garibaldi usaba, te recuerdas que siempre traía un paliacate. Es cierto. Pues yo creo que tenía alopecia desde joven, ¿no? Alopecia juvenil. Probablemente sí. Bueno, tenemos super chat. Dice Fernanda Vázquez, nos manda 129 pesotes. Hola chicos, los quiero. Sergio se salva por los fans de Wendy. Y Poncho, ¿ustedes qué piensan?